Si es temprano te lo decimos Nuestra patria no está muerta, no le picemos la huerta Y ya que somos amados, saquemos del barro el carro Nunca es tarde, si es temprano te lo decimos, argentino Nunca es tarde Nunca es tarde, ten prano te lo digo como hermano Nunca es tarde Nuestra patria no está muerta, no le pisemos la huerta Nunca es tarde Saquemos del barro el carro Nunca es tarde Embujemos Que es tarde y aunque el sol no esté en la cima, tironea que levantamos la Argentina, nunca es tarde, si sos mal, si sos mal, si sos mal. Hola, hola a todos. Nuevamente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos y decirles que son muy bienvenidos. Bienvenido rayo de sol, a nunca es tarde que se despierta, a esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas. Los rayos del sol hacen fuerza para ganar un besito en ese cielo por ahora nuboso, acolchadito de nubes más oscuras de un lado y más claritas de otro, que van de a poquito dejándole lugar al celeste cielo que quiere brillar y lucirse esta mañana. Mientras allá abajo se mueve despacito el río, como se mueve despacito la ciudad también en el inicio de la Semana Santa con los días inhábiles, con los días feriados y una nueva luna llena inauguró, hasta hace cuestión de horas nada más, este tiempo, una luna rosa en el horizonte que nos acompaña también hoy. Para decirles a ustedes, los que están llegando a Paraná, que son bienvenidos. Bienvenido a nuestra ventana en este cielo sereno. Tiempo de descanso y de reflexión, de paseos por el centro, de salidas, de escapadas, de visitas, de parientes que llegan, de alguno que vamos a ir a ver también. Para muchos también es cierto, fuera del ámbito del centro cívico será un día de trabajo, particularmente en el área comercial, es un día para aprovechar. Señoras, señores, es lo que vamos a hacer con ustedes. Bienvenidos. Bienvenido, rayo de sol, te levantas tan temprano, desabezada y dura, piel de toro, te saludamos. Bendito seas entre los planetas. Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenos días, un gusto estar nuevamente en el aire de Canal 11 como cada mañana. En el inicio de este fin de semana largo que trae aires de buen tiempo, según lo podemos apreciar, lo acaba de decir el metrólogo, lo ratifica el Servicio Meteorológico Nacional y nosotros empezamos a comprobar a partir de ahora. Ya en detalle hablaremos de eso y de tantos otros temas que tenemos previstos para ustedes y que comenzamos a adelantarles. Y les voy a decirles buen día. Muy buenos días, Cristian. Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de Patronato. Bueno, el debut en Copa Libertadores no fue como quisiéramos que sea, pero bueno, por lo menos fue un buen arranque en el sentido de que Patronato se plantó ante el equipo colombiano y le pudo hacer un buen juego también. Así que vamos a estar dando cuenta un poco de ese partido, todo lo que significó también para el hincha, para la ciudad de Paraná y todo lo que fue el movimiento que generó ese partido, ese primer partido por Copa Libertadores. Por otra parte, vamos a hablar del movimiento turístico. Las reservas en Entre Ríos ya superan el 85%. Se espera ocupación plena, así que vamos a estar hablando también de eso. Muy bien, decíamos que las condiciones del tiempo están acompañando. Hay alguna probabilidad de inestabilidad para las primeras horas de este día en algunas regiones de la provincia de Entre Ríos, según se acaba de anunciar. Pero después, en general, las condiciones para los días siguientes son realmente óptimas, sobre todo para quienes tienen la intención de disfrutar al aire libre, de darse una vuelta. No le digo para la playa, que está aquí atrás nuestro, pero sí, por ejemplo, para hacer cualquiera de las actividades previstas para las que se han organizado y trabajado tanto desde diferentes ámbitos en Paraná y en localidades vecinas. Si nos asomamos a la ciudad, nos encontramos con este cielo ahora, que nos están anunciando que hoy se espera eso, nubosidad variable y temperaturas máximas que rondarán los 25 grados. En el transcurso de la mañana podría haber precipitaciones débiles sobre Paraná, pero durante la tarde, abundante nubosidad con temperaturas, decíamos, entre 25 y tal vez 26 grados. Mañana viernes santo amanecerá con una mínima de 18 grados, fíjese usted, no va a ser frío ni va a estar fresco siquiera, 18 grados es una temperatura muy agradable y llegará a la tarde del viernes con 25 grados de máxima. El sábado de Gloria estará algo nublado, aire del sector este, registros que oscilarán entre los 19 y los 28 grados, casi casi cálido, le diría, o por lo menos templado el día sábado. Y el domingo de Pascuas, el sol brillará en todo su esplendor y hará que la temperatura escale hasta llegar a los 29 grados. La altura del río Paraná en la costa local, 3 metros 95 centímetros a esta hora, se mantiene estacionario, según el último registro de la Prefectura Navarra Argentina. Y vamos a viajar en el tiempo a Yelén, vamos a contarle a la gente qué es lo que ocurrió en un día como hoy a lo largo de la historia. Hoy a fechas y acontecimientos importantes para destacar, inauguradas también por la Semana Santa, por este jueves 6 de abril de 2023. Hoy se conmemora precisamente el Jueves Santo, la última cena de Jesús con sus discípulos. Es el inicio tal vez del periodo más importante dentro de una de las celebraciones más destacadas del calendario litúrgico de la Iglesia Católica desde siempre. Hoy también es el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y es el Día Mundial de la Actividad Física. Así que si hoy quiere rendirle homenaje y tributo a la fecha, además de las celebraciones religiosas, puede hacerse que un piquecito, correr algo, moverse con un poco más de tiempo libre, empezar a hacer actividad física. El tiempo ayuda, colabora, no es que te invita a quedarte arropadito en un lugar... O con mucho calor, ¿viste? O con mucho calor, claro, que te da fiaca de salir. Hoy está el tiempo ideal para ir a caminar por la costanera, después vamos a asomarnos a la costanera a ver si hay gente que aprovechó el feriado, el tiempo libre, gente que está acostumbrada a levantarse temprano y hoy de repente se descolocó y dice, ¿qué me hago? ¿Me quedo a tomar mate o me pongo a caminar un poco? Y bueno, es un primer paso para celebrar este Día Mundial de la Actividad Física. Hay otros hechos importantes también recordados para la historia y para un día como hoy. También, fíjense, asociado al deporte, hoy se recuerda el día de 1896 en que comenzaron los Juegos Olímpicos de la historia moderna. Ya había Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, pero comenzaron a describirse la historia de los que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos, la gran fiesta ecuménica del deporte en 1896. El varón Pierre de Coubertin fue el pionero, el primer presidente de la Asociación Olímpica Internacional. Y ustedes saben, porque lo hemos contado alguna vez, que hubo un argentino entre aquellos y un entrerriano que formó parte de aquel primer comité olímpico internacional, que se llamó José de Subiaur, a quien se le rinde homenaje aquí en Paraná con una escuela que lleva su nombre. Hoy también se recuerda el día de 1943 en que se publicó El Principito, la obra del escritor y aviador francés Antoine de Saint-Exupery, que ustedes saben estuvo aquí en la provincia de Entre Ríos, también todo tiene vinculación con Entre Ríos, como verán, en la ciudad de Concordia. Y hay toda una leyenda que se ha construido alrededor de un episodio que lo tuvo como protagonista porque en una de sus recorridas a la Patagonia Argentina, que lo tenía embelezado, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en los campos de lo que hoy es el Castillo San Carlos. Hoy son las ruinas del castillo, pero se han convertido en un verdadero atractivo turístico. Y ahí conoció a dos nenas que lo guiaron, dos hermanitas, que le mostraron algo de la geografía de aquel lugar. Y dicen que, basado en esa experiencia, de la familia que lo acogió en ese momento, de un problema técnico de su avión y de la charla, logró utilizar algunos elementos que después formaron parte de una de las obras literarias más importantes de la historia de la literatura mundial, que ha sido traducida a 250 idiomas. Vamos con otros acontecimientos importantes, vamos con los cumpleaños, porque también hay gente que celebra hoy su cumple. Si ustedes tienen alguien que quieren compartir con nosotros esa alegría, con mucho gusto lo destacamos, pero hoy cumple 49 años la actriz Carla Peterson, cumple 60 años el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que está acá en la Argentina, o por lo menos estuvo hasta hace unos días, y cumple 49 años la actriz y cantante Erika García también, entre otros hechos que vamos a destacar. Así que tenemos mucho para celebrar. Ustedes seguramente también en el inicio de este Jueves Santo, en el que nos contarán probablemente también, si tienen ganas, qué es lo que piensan hacer, a dónde van a ir. La costanera, yo me equivocé en el pronóstico, nadie salió a caminar hoy. Se tomaron hasta los... Ahí hubo una persona, no, pará. Ahí está, ve la señora, muy bien. Va apareciendo, de poquito. Se puso las champions y el buzo y todo para ir a caminar. Lo que pasa es que como está nublado, viste, y nubes bastante oscuras, qué sé yo, por ahí la gente dijo, espera un ratito. Mirá dónde ha llegado el río Che, la canoa pescadora se dejó llevar. Viste que hay gente que los feriados es muy loco, pero hay gente que se viste de deporte, pero se viste nomás de deporte. Siente que hace deporte, pero... Bueno, pero es para estar más cómodo. Sí, es para estar más cómodo probablemente. Y por ahí sale, mirá, ahí esa señora se ha ido corriendo. Ahí está. Muy bien la señora. Acá también del otro lado. Señora o señorita. De este lado. En el otro lado también hay gente corriendo, caminando. Sí, sí, sí. Alguno se animó al yorcito también esta mañana. Pero decía, hay gente que se viste y después sale. Yo tenía cuando vivía en el centro un vecino que lo veía que se ponía un buzo, un conjunto de ciré. ¿Te acuerdas del ciré? ¿Esa tela? Ajá. ¿La tenés? No, capaz que no soy. No se puede ser. Bueno, una tela de ciré que se había puesto de moda. Una tela como de ropa de astronauta era el ciré. Ah, sí. Sí, sí, sí. Se ponía el buzo ese del conjunto camperíte de ciré plateado. Y salía preparado así como, como el mundo. Prepárense que aquí vengo yo. Y se cruzaba y buscaba el diario y volvía a la casa. Yo decía, tanta preparación para eso. Pero él sentía que en esa actitud, esos 12 pasos que daba, estaba cumpliendo con la sagrada actividad física. Bueno, acá hay más gente. ¿Ve? Hay gente que nos da el ejemplo, haciendo actividad física y celebrando la vida en este Jueves Santo Feriado. Además, recordándonos que la fecha no es solamente conmemorativa. También es una forma de ratificar que con buena actividad física, con cierto movimiento, con alguna comida cuidada, sin excesos, ni en las comidas, uno puede vivir más y mejor, sobre todo. ¿Por qué no cuestiono solamente vivir más y mejor? La verdad es que vivir más y mejor, porque ahí la expectativa de vida ha aumentado. Entonces, el tema es cómo llegamos a esa expectativa. La gente hoy va a vivir, los que hoy tienen una edad media van a vivir hasta los 85, 90 años. ¿Cómo llegás a los 85? Bueno, dependerá de que salgas o no a hacer alguna actividad física, entre otras cosas, por supuesto. Y que hace bien a la mente también, ¿no? Por supuesto. Porque físicamente uno puede estar muy bien, pero la cabeza por ahí, viste, se complica. Pero te despeja, viste que... Pero bueno, sí, actividad física te ayuda. Descargas con todo. Y si necesitas un medicamento o hacer un regalo, perfumería o accesorios, te cuento que Farmacia Las Coloñas los espera todos hoy también en su renovadísimo local de Avenida Almafuerte 26, a metros de las cinco esquinas. Tiene horario extendido y además el servicio de envíos a domicilio gratuitos al 343-476-2415. Acepta todos los medios de pago, inclusive la billetera Entre Ríos, que hasta hoy jueves te hace un 30% de reintegro. O sea, te devuelve el 30% de lo que hayas comprado. Farmacia Las Coloñas, Almafuerte 26, a metros de las cinco esquinas. En un ratito vamos a irnos al vivero para hablar de las plantas también, por si ustedes quieren hacer alguna consulta con Gustavo Barbera. Tenemos hoy el consultorio oftalmológico con el doctor Augusto Galante desde el Centro de Ojos del doctor Lódulo, entre otros temas de los que vamos a hablar durante esta mañana, en la que ya repasamos en minutos también las noticias más importantes del día. Antes les recuerdo para una picadita, para que se vayan abasteciendo, porque hoy estamos abriendo de manera normal, pero mañana viernes nos tomamos el día, el sábado los volvemos a esperar en Lácteos LW, donde hay un sabor para cada momento. Quesos duros, semiduros, cremosos, blandos, ricotas, yogures, dulce de leche, crema de leche y las más ricas picadas. Lácteos LW, compartiendo sabores y momentos. Rico, sabroso, delicioso, Holanda, Fontina, Pategras, todos los quesos saborizados, especiales para Chambuchito Lovers, mozzarella, un sabor para cada momento. Yogures, vainilla, frutilla, durano, lácteos LW, compartiendo sabores. En instantes analizamos también lo que pasó con Patronato, decía a Yelena ayer, y todo lo que ocurrió alrededor de este partido realmente histórico para los hinchas y para los jugadores. ¿Estás construyendo o ampliando tu casa? En Suministro Sanitario te ayudamos con las soluciones de la prestigiosa marca Water Plus. Un problema en la cocina o una ampliación de la cocina o una mejora en el baño, necesitas siempre este tipo de recursos. Water Plus es la marca y la encontrarás exclusivamente en Suministro Sanitario, en sus dos locales, Avenida Ambiente Brown, Casi, Blas Parera y Avenida Ramírez Sur. Suministro Sanitarios. En Suministro Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Water Plus, productos con garantía de hasta 25 años, ultradelgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Water Plus. En Paraná encontralos en Suministro Sanitario. Almirante Brown, 1.647 y Avenida Ramírez, 4.630. Bueno, comenzamos entonces con los 5 títulos más destacados del día. Temas que nos importan saber. Hoy las reservas turísticas alcanzan el 85% y esperan ocupación plena. Lo cuenta en instantes a Yelena en detalle, pero ya podemos saber que desde el comienzo de la semana se ha notado una alta demanda por parte fundamentalmente de los uruguayos que han elegido venir a la provincia de Entre Ríos, leía los diarios uruguayos que hablan del tema como un verdadero fenómeno, el éxodo, dicen ellos, de uruguayos a la Argentina y especialmente a nuestra provincia, porque los productos y servicios les cuestan, escuchen esto, 59% más barato en Concordia que en Salto. Por eso todos se cruzan. O sea, un 60% menos les cuesta a los uruguayos venir acá. O sea, es una diferencia importantísima. Pero vamos a analizar cuáles son las ciudades que más convocatoria tienen, están teniendo por estos días, y cuáles esperan una ocupación completa, repleta, plena, este fin de semana largo que estamos iniciando hoy. La siguiente noticia está vinculada con los temas económicos, exclusivamente porque ayer el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, presentó un nuevo dólar, como se había anticipado para sojeros, pero que incluye también economías regionales. Se divide en dos partes. El dólar va a tener un precio especial de 300 pesos para estos productores que deciden liquidar la cosecha. Se calcula que hay 9.000 toneladas de soja de la cosecha anterior que todavía no han sido liquidadas, o sea que más allá de lo que el tiempo, el clima, en realidad las condiciones generales produjeron este año en los cultivos, hay todavía remanentes del año pasado, que el gobierno espera que se puedan liquidar en estos días para poder engrosar un poco las cuentas del Banco Central de la República Argentina. En general, las entidades del campo estuvieron conformes con el anuncio. La mesa de enlace dijo que no, que es un parche, que esto no sirve, porque es ahora, porque está dividido, tiene un tiempo máximo, no es que podés liquidar cuando quieras, sino que está dividido en dos partes, y por un lado van a poder liquidar los sojeros, y por otro lado los representantes de economías regionales, entre ellos la citricultura, aquí el gobernador de la provincia de Tres Ríos había pedido que se incluya otras producciones como la miel, el arroz, los arándanos, la nuez pecan y el sector forestal. Y con Schiaretti, el gobernador de Córdoba, y Perotti, el gobernador de Santa Fe, pidieron también que se incluya la lechería dentro de lo que se denominan economías regionales para fomentar precisamente esta exportación. De hecho, el programa se llama Programa de Incremento Exportador, reconoce el dólar a 300 pesos para exportaciones agroindustriales. Vamos a ver qué repercusiones tiene, porque el gobierno tiene cifradas expectativas en que efectivamente se concreten estas liquidaciones de exportaciones, como les decía, con el efecto que eso produce dentro de las reservas del Banco Central. Hay que decir también que tiene su costado negativo, esto si se quiere, en cuanto a que el gobierno necesita emitir más plata también para poder compensar esa diferencia de un dólar oficial que está en el orden de los 200, 205 pesos, y que deberá ahora completar con 90 y pico de pesos, que saldrán también del erario público, para poder pagarle a los productores agropecuarios que decidan liquidar sus producciones. Vamos a ver qué repercusión tiene. También en el ámbito económico, otra noticia de la mañana que se conoció ayer a la tarde, es que el túnel subfluvial actualizó su cuadro tarifario a partir de hoy, desde las cero horas de este Jueves Santo, cuando nadie lo esperaba y todos estaban con la cabeza en otra cosa, dijeron, se pusieron de acuerdo rápido el director del Ente por Entre Ríos y el director del Ente por Santa Fe, la directora por Santa Fe, dijeron, y si aumentamos, dale, ¿cuánto? 66%, ¿te parece? Y sí, si la inflación fue del 100%. Bueno, 66% de 150 pesos pasó a 250 pesos en túnel. Ofrecen descuentos del 50% para usuarios frecuentes de automóvil y del 20% para el transporte de carga. Ayer mucha gente también vio las demoras que se produjeron en el cruce del túnel por la cantidad de personas que fueron y volvieron a Santa Fe con motivo del partido que jugó Patronato. Lo mismo que se vivió en la terminal de Omnibus, donde, como habíamos previsto, con nuestra capacidad de evidentes naturales, iba a suceder lo que sucedió, larguísimas filas de personas aguardando largo tiempo para poder subirse a un colectivo interurbano porque no se reforzaron las frecuencias, nadie lo tuvo en cuenta y, naturalmente, la demanda fue altísima. Hoy no hay gente más que la que está viajando a algunos lugares de la provincia de servicios interurbanos, pero no el que está esperando todas las mañanas para ir a Santa Fe, que ya se naturalizó, ya naturalizó el estudiante, el trabajador que tiene que estar ahí media hora o 40 minutos esperando el colectivo, mientras quienes deben controlar que eso no suceda, no están esperando el colectivo, no sé qué están esperando para tomar intervención. La dirección de transporte de la provincia de Entre Ríos, porque la municipalidad, entiendo, no sé si tiene jurisdicción. La defensoría del pueblo, alguien que diga algo, que haga algo, que sienta el que está esperando ahí, porque vivimos haciendo el reclamo por el transporte público, por las esperas y qué sé yo, pero alguien tiene que movilizarse un poquito para... No puede repetirse eso todos los días, como un mantra que no tiene fin. Si hay gente esperando, porque viste que en el transporte público te dicen bueno, las frecuencias no se pueden incrementar porque la gente no usa el colectivo, entonces trae pérdidas. Bueno, ahí tenés clientes potenciales todas las mañanas, esperándole. Refuercen esos horarios. ¿Cómo un chico va a tener que ir una hora antes a tomar el colectivo para llegar a la facultad que está a 30 kilómetros? Una hora más. A veces una hora más. Sí, sí, sí. O un trabajador. Y te acordás que hace unos años se reunieron, justamente, había un tipo de reunión y demás, fue todo ese tema cuando iban parados, te acordás que ahora se nos llevaban más gente parada, pero en su momento llevaban gente parada porque era tanta la demanda y tanta gente que se quedaba afuera y llegaba tarde que, bueno, lo subían a todos. Y bueno, ahora obviamente pasa esto. Habían puesto más frecuencias, pero la demanda es muy alta. En la terminal había una Comisión Nacional de Revolución del Transporte, una delegación. Tampoco sé qué hacen, porque acá la ausencia del Estado es notable y no es una afirmación temeraria, sino que basada en lo que efectivamente vemos todos los días. Alguien desde el Estado debe controlar que las empresas cumplan con el... Una de las empresas, fíjense, es prestataria también del servicio urbano de pasajeros en Paraná y de varios otros servicios regionales. Pero, bueno, sumado a eso, ya van a aplicarle este aumento en el túnel, va a regir después para el aumento en el boleto también. Por ahora, los usuarios del túnel subfluvial van a pagar 250 pesos por ir y otros 250 pesos por venir a la ciudad de Santa Fe. El que se fue y no por el túnel fue Jaime Mamón, porque continúa el escándalo y la investigación en torno a este caso, que particularmente con Jaime Mamón tiene un ribete más mediático que judicial, porque la causa como tal en ámbitos tribunalicios prescribió, tal como se indicó, pero que ha condenado públicamente al conductor que difícilmente pueda remontar una situación tan difícil como esta. Por eso, se fue del país ayer tras una nueva declaración que hizo el denunciante, que se llama Lucas Benvenuto, que ayer hizo un vivo de Instagram, no habló con ningún medio, pero fue una especie de repercusión o respuesta a las declaraciones que sí, Jaime Mamón había hecho a varios medios de comunicación, porque dio dos o tres notas, y después se filtraron algunos audios de conversaciones o de mensaje que Lucas Benvenuto le había mandado a Jaime Mamón. Entonces, ayer Lucas Benvenuto dio su versión de los hechos, textualmente dijo me violó a los 14, me enamoró a los 16. Y Jaime Mamón dijo necesito descansar la cabeza y partió rumbo a Madrid, España. Y entonces, otra vez, como pasa casi siempre en nuestro país, las aguas se dividen entre los que acompañan a uno y a otro. Uno ve las publicaciones que cada uno de ellos realiza o de las noticias y ve una tremenda grieta también en este tipo de cuestiones. Hay quienes le creen a rajatabla a Lucas Benvenuto en su denuncia y quienes lo cuestionan por su aparición pública y por su exposición y por su decisión de hacer público esto tanto tiempo después. Y hay quienes condenan a Jaime Mamón por su actitud también, inclusive por esta decisión de irse del país. Cuando habló, inclusive tuvo todavía más repercusión negativa que antes, ¿no? Es difícil de manejar una situación como esta. Pero entiendo que deben estar asesorados por ambas partes para poder evitar cosas que son en algún punto inevitables, como es el hecho de que la gente hable y hable. Sí, creo que va a ser más la condena social que va a tener que otra cosa, porque pasa como siempre, se va, pasa un tiempo, todos olvidan y bueno, la cuestión que hay, que creo que es lo que intenta hacer, ¿no? ¿No? Obviamente yo creo que trabajar los medios no va a trabajar más, por una cuestión monológica, ¿no? Pero quizás sí hace su vida, rehace su vida en España, en otro país y bueno, queda todo así, ¿no? Como nada. Y la víctima, bueno, pidiendo alguna solución a algo que por lo menos le genere un alivio a ese dolor que está sintiendo y que él contó ayer justamente que se dio cuenta a los 25 años después de muchos años de terapia y bueno, fue como una respuesta a la gente también que lo estaba cuestionando de que ¿por qué tantos años después? Bueno, él dice, no fui consciente cuando era más chico y ahora, bueno, me di cuenta de las cosas. En España no van a hablar de él porque están ocupados con otro tema, hay una actriz y conductora, la especie de Susana Jiménez española que se llama Ana Obregón, que acaba de convertirse en noticia porque fue mamá a los 66 años y la gran revelación, además de que fue por una inseminación artificial, la gran revelación de ayer de Ana Obregón es que el semen con la cual la inseminaron es de su hijo muerto hace 16 años, una historia realmente impresionante. Bueno, pero es otra cuestión. Y la última noticia está vinculada con Patronato porque como decíamos ayer, con mucha expectativa los hinchas fueron a ver a su equipo, estaban expectantes primeros, exultantes después, sobre todo cuando a los 3 minutos del primer tiempo Patronato hace un gol y lo celebra enormemente y después, bueno, pasó lo que pasó, un penal, ahora lo analizamos con Acelén y un gol enseguida que terminó con un 2 a 1 a favor del equipo de Atlético Nacional de Colombia que se convirtió en ayer el ganador del partido, que sin embargo no le deja a Patronato un sabor amargo porque creo que en general las evaluaciones han sido positivas con respecto a la actuación. Sí, sobre todo el primer tiempo, que fue muy distinto, después las cosas no se dieron y cambió todo a partir del penal me parece, pero corrieron muchísimo y le pusieron mucha garra, sobre todo a algunos jugadores, así que deja otro, por lo menos otro debut, ¿no? Un buen debut podríamos decir dentro de los resultados, los malos resultados, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se hace la vuelta también, falta bastante, tiene otros equipos antes, así que vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, ahora me voy a vestir de trabajador para continuar este programa porque alguien tiene que trabajar con estos elementos. Entonces, en Multistock tenemos protector auditivo tipo copa para atenuar los niveles de ruido y se adapta a cualquier cabeza, inclusive la mía. Y también anteojos con protección ocular para cualquier tipo de trabajo. No escucho nada, ¿vos sabés? Hola, hola, probando. Hola, hola, ponete una cumbia. Ponete una cumbia. En Multistock, seguridad industrial. Multistock, distribuidora mayorista y minorista de elementos de seguridad industrial para todo Entre Ríos. Ofrecemos calzado, indumentaria y guantes de seguridad, protección craneana, facial, ocular, respiratoria, auditiva y en altura. Además, carteles, conos y lingas, entre otros elementos. Multistock, seguridad industrial. Almafuerte 845, a pasitos de Ayacucho. Las 9 de la mañana, 33 minutos de este Jueves Santo. Para recuperar energía y reducir la grasa corporal, te presento Amino Recuperador. El Amino Recuperador es un excelente productor de energía. Además, promueve la pérdida de peso y ayuda en el metabolismo de la grasa visceral, la más profunda del cuerpo. Pedí el Amino Recuperador de Sener en tiendasener.com o en tu farmacia más cercana y ante cualquier duda consultá con tu médico de confianza. Hoy el comercio en general está trabajando casi de manera normal, por lo que veíamos más temprano, ¿no? Me parece que muchos han decidido abrir las puertas. Hoy es día no laboral, desde el punto de vista de los empleadores, tienen ellos la facultad de decidir si abren o no las puertas y no se paga como un día feriado, como si pasa mañana. Entonces, la mayoría opta por trabajar. Y donde más se nota el día no laborable es en el ámbito de la administración pública. De hecho, no hay oficinas abiertas, todas las dependencias de las municipalidades y de las provincias están cerradas. Tribunales están cerrados, tienen guardias mínimas. Los centros de salud también trabajan de igual forma. La administración de salud está reducida a lo mínimo indispensable. Y las escuelas también cerradas. Los bancos están cerrados. Es inábil bancario también. O sea que la situación es a medias hoy. Es casi, parece un sábado. Claro, exacto. Y mañana va a parecer un domingo. Porque mañana sí, la verdad es que se va a notar mucho, además de la inactividad, los movimientos típicos de las celebraciones de Viernes Santo, que son la gente haciendo las siete iglesias, caminando. Una ciudad que tiene una rica tradición en este tipo de cuestiones. Y tanto hoy como mañana los vamos a esperar de puertas abiertas. Así sí, mañana también, viernes, Viernes Santo, de mañana y de tarde, en horario de comercio, en RISI Paraná. En RISI Paraná, un mundo de herramientas para tu casa y el jardín. Cortadoras de cepes de eléctricas y explosión. Bordeadoras, motosierras, tractores, compresores e hidrolavadoras de distinto tamaño. Pasá por RISI Paraná y sorprendete con los precios, la variedad y la financiación. Comprá con tarjeta hasta en 30 cuotas. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 30, 12 a 30 y de 16 a 20. RISI Paraná, Almafuerte 780, casi artigas. A las 9 y 35 minutos nos vamos a tomar nuestro primer contacto con exteriores, con uno de los móviles de Canal 11, Andrea Venturini nos saluda. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cristian, muy buenos días para todos ustedes. Nosotros estamos en la zona de Puerto Viejo, porque esta zona de la ciudad justamente es un extracto de gran parte de nuestra historia. Y en esta Semana Santa se abre como una posibilidad para poder recorrer sus calles, sus lugares, ampliar la mirada y descubrir detrás de imágenes que quizás vemos habitualmente lo que ha sido el pasado y el presente de nuestra localidad. Junto a nosotros está Jorgelina Cabor, que es guía turística y que propone este paseo por una zona que fue en algún tiempo el corazón de Paraná. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué significa Puerto Viejo? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, les comento que fue creado entre 1822 y 1824, cuando estaba de gobierno Lucio Mancilla, pero su apogeo es entre 1854 y 1860, cuando Paraná era capital de la Confederación Argentina, y después en la década del 80. Como le comentaba recién, Andrea, todo esto hasta la década del 90 era el parque industrial, fábrica de aceite, todo lo que era baldosas, ladrillos, de alpargatan, de fideos. Y no solamente eso, también salió una ordenanza, ¿por qué? Para que no tiren lo poco que quedaba, ¿no es cierto? De todas las construcciones, la edificación de esas casas. Porque lamentablemente en 1976 se fueron tirando muchas casas, realmente, y eso se perdió. Solamente quedaron en los libros, ¿sí? Pero hay muchos personajes sobre calle Nicaragua, sobre calle Estrada, tenemos todavía la familia Coronado, que ellos eran, ¿no es cierto?, toda la parte de la embarcación. Ahora ese espacio, por ejemplo, lo que es el parque skate, ¿no es cierto?, que están ahora las bandas emergentes. Ahí estacionaban las diligencias que traían a los pasajeros para tomar el barco y también donde se traía la leña. Tengan en cuenta ustedes también que sobre Avenida Estrada sigue estando lo que era la entrada de un horno, ¿eh?, donde se extraía la piedra caliza, ¿sí?, y se quemaba, porque eran hornos que estaban quemando continuamente, estaban encendidos. Entonces todo eso era leña, ¿sí? Eso fue la primera industria que tuvo Paraná. Eso se refleja, ¿sí?, en el escudo de Paraná. Si nosotros vemos el escudo, está diseñado por otro grande que tuvimos en la arquitectura, un arquitecto y paisajista, Santo Domínguez Ibenguria, que diseñó el escudo y ahí él refleja, ¿no es cierto?, los hornos sobre una barranca. Nosotros donde estamos en este momento tenemos una vista privilegiada, porque quedan esos testimonios de la zona industrial, porque podemos observar el diseño de Carlos Taiz de lo que es el Parque Urquiza y además esta zona habrá sido socialmente muy importante. Exactamente. Nosotros en estos momentos estamos en la zona de la batería. Acá estaban montados siete piezas de artillería pesada apuntando justamente hacia el río, porque el miedo de que continuamente nos vengan a invadir es por el río, ¿sí? Y esta zona, donde ustedes ven que estamos atrás del monumento al general Urquiza, pertenecían estos terrenos, ¿sí?, al general Urquiza. Entonces, cuando era intendente el doctor Bausis, le manda una carta a la viuda, doña Dolores Costa, ¿sí?, solicitando estos terrenos para la construcción de la plaza Urquiza. Él lo sede, ¿sí?, y así se comienza a diseñar este hermoso parque. La Escuela Pueyrredón también tiene su historia. Exactamente. Donde actualmente está la Escuela Pueyrredón fue una pequeña, ¿sí?, este, escuela, que en ese entonces estaba el hermano Castañeda, ¿sí? Él y después, bueno, más, si nosotros vamos bajando, las hermanas Carabajal, que eran un montón de hermanas, y ellas daban también clase, ¿eh?, ¿a quiénes?, a los hijos que trabajaban en las canteras, en los puertos, ¿sí?, y tengan en cuenta que lo que es los vascos, la calle, nosotros a veces le decimos la cuesta a los vascos, que está todo con los adoquines de aquella época que venían como contrapeso en los barcos, es el primer camino, el primer trazado que comunicaba el puerto con la zona del centro, principalmente lo que es la plaza hoy en día, Plaza Alvear. Da gusto escucharte. Hay otro símbolo también de las generaciones más cercanas que tiene que ver con lo que hoy es el centro Gloria Montoya, que antes fue uno de los boliches más importantes en la historia de la ciudad. Exacto, en la década del 90, lo que, Danes, ¿no es cierto?, fue construido para un boliche, ¿sí?, así que muchos DJ han pasado, Alejandro de Gregorio, Bander, todos ellos eran nuestros DJs, te digo nuestro porque soy de esa época, así que, bueno, no, realmente Danes es la, hay un grupo inclusive que vuelva a Danes, ¿viste? Claro, ¿vos sos docente y qué te dicen tus alumnos cuando le decís de Danes? Claro, yo soy docente de una escuela técnica y me dicen, ah, mi papá y mi mamá se conocieron ahí en Danes. Así que parte de lo que es las nuevas generaciones han nacido también en esta zona. Exactamente, exactamente. Ahora es una escuela de circo, así que dan muchas cosas culturales, exactamente. Jorgeina, es un gusto, te decía, escucharte porque con tu relato uno se va imaginando, pero además puede adaptar lo que ve nuestros ojos hoy a lo que ha sido antes. ¿Cómo hacer para hacer un recorrido pedestre por este lugar? ¿Hay alguna posibilidad para los turistas y para los paranaenses en esta Semana Santa de aprovechar esta zona de Paraná? Exactamente. Los invitamos, bueno, viernes, sábado y domingo de 9 a 11, ¿sí? Comenzamos aquí donde estamos, en la zona de la batería y se va caminando todo por, vamos bajando por la Cuesta de los Vascos, ¿sí? Y vienen esas maravillosas casas, ¿eh? Después van a ver la entrada de lo que es Cocerami, todo por afuera para ir sacando fotos hasta el puente donde pasa el Arroyo Antoñico, que es uno de los arroyos más largos que tiene Paraná, que viene desde la segunda brigada aérea y desemboca en el río Paraná. ¿Cómo hacer para participar de esta excursión si hay que inscribirse previamente? ¿Y cuál es el costo? Exactamente. Para hacerlo, se comunican conmigo, yo les voy a dejar el teléfono, 343-405-8894, de 9 a 11 aproximadamente, sí, llevan dos horas. Si algunos quieren aunar en algo más, puede ser un poquito más, ¿sí? Traigan el mate, mucho para sacar fotos, el paisaje está todo florecido, los palos borrachos, lo que era, donde pasaba el tranguay, ¿sí? Que también son las callecitas que tenemos acá, que era a caballo, en un tranvía a caballo. Así que, bueno, los invitamos a todos para recorrer un poquito más de nuestra historia, que es un retazo de lo que es simplemente Paraná, porque Paraná tiene mucho para recorrer. Jorgelina, gracias por este paseo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, chicos. Ojalá puedan disfrutar de esta propuesta para conocer o reconocer o redescubrir Puerto Viejo, que todavía conserva como testimonio gran parte de la historia. Donde se empezó a escribir gran parte, entonces, de la historia de esta ciudad. Gracias, Andrea. La verdad que es interesantísimo el tema de conocimiento práctico para quienes han vivido algunos de esos momentos y para quienes, los chicos, las nuevas generaciones, también se interesen por saber algo más de la identificación con esta ciudad capital que hoy luce en este jueves condiciones realmente muy agradables, de tiempo, la temperatura anda por los 19 grados, una décima, el cielo está medio indeciso, sopla una pequeña brisa del sector este que hace flamear las banderas argentinas y de Entre Ríos en lo más alto de la Plaza Mansilla. Allá lejos, Santa Fe de la Veracruz, la bandera argentina en el Mástin Mayor, hoy se olvidaron de ponerla, hay que reclamarle ahí al encargado, que vaya a izarla, por favor, que necesitamos verla para que se confunda con los colores del cielo. Más fuerte, más caliente, se le siente su corazón, dejó inerte y no va a cambiar. Ya no llora, antes que mala compañía, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. Ya no llora, antes que mala compañía, ahora soltera se puso de moda, ya no quiere verte, te desea suerte. ¡Gracias! Suavidad Plus, fábrica de goma espuma, colchones, somiers y almohadas en todas las medidas y densidades. También medidas especiales, venta de blocs de goma espuma o cortes a medida, únicos en la zona con el mejor precio de plaza, venta mayorista y minorista, envíos a todo el país. Suavidad Plus, Roque Science 4825, Parque Industrial, Gualeguaychú 473, Paraná. VIRTUAL TOREMAN VIRTUAL DSoft VIRTUAL AUGIMT Paraná está cambiando Diversificando el perfil productivo Desarrollando la industria y la cultura Transformando la ciudad a través de la obra pública Cuidando la sostenibilidad ambiental Priorizando la inclusión y el diálogo Modernizando la prestación de servicios municipales Construimos juntos la ciudad capital Municipalidad de Paraná Avanzamos en la calidad de nuestros remontes Avanzamos con una nueva imagen Avanzamos Gross Calidad que avanza Para informarse, los entrerrianos eligen uno Uno Innovación a diario ¿Necesitas efectivo? Te ofrecemos hasta 70 mil pesos en el momento Empleados públicos, provinciales y municipales Hace tu trámite por WhatsApp al 343-1564-53237 O acercate a Buenos Aires 230 Paraná Asociación Mutual Hogar Latino Tu respaldo económico Crecer con vos siempre En Semana Santa llega a Paraná Expo Infantil 2023 en la Sala Mayo Prepárate para vivir la gran fiesta de los chicos y la familia Juegos, personajes, actividades, desafíos, entretenimientos, talleres y los más divertidos espectáculos a cada hora Con tu entrada podés quedarte todo el tiempo que quieras y acceder a todas las propuestas de la Expo Expo Infantil 2023 en Semana Santa en Paraná Anticipadas en venta en ticketway.com.ar Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churruarín 23 Paraná En Entre Ríos vivimos nuestra historia Porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestro patrimonio Y los convertimos en lugares de encuentros para el turismo, el deporte, la educación y la cultura Hacemos juntos un futuro con historia e identidad Gobierno de Entre Ríos Llegó a Paraná el rey del cable Sí, todo el material es eléctrico e iluminación a tu alcance Tenemos el mejor precio en cables Consultanos Mejoramos cualquier presupuesto El rey del cable Avenida Almafuerte 408 El doctor Guillermo Lódolo Especialista en traumatología y ortopedia Atiende niños, adultos y urgencias Turnos al 343-621-4745 Guillermo Lódolo Colón 18, Paraná Yo te pongo las canciones Contigo en vacaciones Bailamos en los balcones Dale, baby No te vayas Mirá qué hermosa imagen acá los chicos jugando, aprovechando la mañana libre Me parece que la mamá está haciendo actividad física y los nenes jugando acá al costadito en una plaza más de la ciudad de Paraná Esta no está intervenida No, no, no Hay un montón de plazas que están, sí Los perritos jugando ahí alrededor también Sí, si la mamá está haciendo actividad física Una postal típica de un día con menos actividad si se quiere o menos obligaciones Sobre todo por parte de los chicos Nos ponemos los anteojos para ver de cerca, de ver de lejos para lucirte y cuidarte Porque llegó el momento de buscar los anteojos de temporada Todos los años se renuevan y fíjate estos modelos que acaban de llegar al Centro Óptico Paraná Lindísimos para combinar con cada conjunto que elijas O elegir también los que sean más livianitos y que mejor te queden En el anteojos de sol y de ver los esperamos hoy también en Casa Andrés Pasos, Frente a IOSPER en el Centro Óptico Paraná Centro Óptico Paraná incorporó tecnología de última generación, única en la región Ahora podés tener tus lentes nuevos en menos de 30 minutos Además, ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada Centro Óptico Paraná, Andrés Pasos, 218, Frente a IOSPER Este huevo de Pascua, estos huevos de Pascua porque son dos en rigor que vienen en esta caja Los vamos a sortear hoy, inicialmente lo vimos a sortear ayer Pero había tanta expectativa que lo vamos a sortear hoy Y para que lo vengan a buscar mañana, que vamos a estar en vivo también como todos los días De 9 a 11, informándolos y acompañándolos en el Viernes Santo Bueno, pero fíjense lo que es este huevo de Pascua con confites de colores Y este otro con... ¿Eh? Sí, ya sé que son almentas ¿Por qué me interrumpen? Avellanas, me van a decir Pero qué cosa Y tiene unos bocanitos también de dulce de leche, baño de repostería, azúcar, impalpable y maní Uy, qué rico esto Bueno, esta caja la sorteamos Si se la ganan, fantástico Pueden participar a través de Nunca Estar de TV, nuestra cuenta de Instagram Y si no, pueden pasar a buscarlo a estos huevos y los que quieran, por supuesto Porque hay una enorme variedad con todos los rellenos posibles Y en todas las variedades y tamaños ¿Por dónde? Por dulceres Vení a conocer un mundo de alfajores, bombones, chocolates, dulces y productos regionales Con el sello distintivo de dulceres Dulceres, productos entrerrianos de calidad Ahora más cerca tuyo Te esperamos en nuestro nuevo local de Cervantes 65 Estamos también en las redes sociales Y en dulceres.com.ar Dulceres, delicias entrerrianas Muchos hinchas de Patronato esta mañana siguen hablando Y seguirán hablando durante varios días De lo que pasó ayer en Colón de Santa Fe En un día que puede considerarse a todas luces histórico, ¿no? Y enojados también y con bronca Porque, bueno, Patronato arrancó muy bien el partido De hecho, a los 104 segundos Concretamente a los 2 minutos Patronato, 3 minutos casi Patronato, bueno, convierte el primer gol Y la verdad es que lo durmió a los colombianos Porque quedaron todos sorprendidos ¿Qué pasó? No se entendía nada Mateo Levato de cabeza hizo este gol La verdad es que lo hicieron muy bien, muy rápido Octavio en esos 2 minutos Para poder generar la jugada Y convertir este gol Que ya le dio otra confianza Al equipo rojinegro Para poder enfrentar a Nacional de Medellín ¿No? Justamente Hubo un partido que ese primer tiempo Estuvo distinto Yo creo que el gol fue Fue, digamos, lo determinante La confianza que le generó Empezar ganando Y así tan rápido Es como que descolocó al rival Y de esta manera le dio La confianza a Patronato Para estar más tranquilo Jugar distinto Los tuvo todo el tiempo arrinconados Pudo entrar por los costados Por adentro Por todos lados La verdad es que Fue un muy buen primer tiempo de Patronato Corrieron muchísimo Eso también hay que destacarlo Hubo además un inmediato segundo gol Que fue anulado Claro, que fue anulado también Pero también los envalentonó Pero bueno, imagínate Venían, venían Otro gol enseguida Bueno, se los anula claramente Posición adelantada Pero Bueno, todo le va dando confianza Corrieron mucho Pese a que en el último partido También habían estado bastante Complicados con esa cuestión Habían estado muy intensos Y bueno Mantuvieron este primer tiempo así Intenso Los pusieron contra Contra el árbol Los colombianos No se pudo más Por supuesto No pudieron convertir Otro gol Que hubiese sido lo ideal Aprovechando un poco Esa intensidad Que estaban manejando Ese buen juego también Ese buen esquema Que tuvo en el primer tiempo Y que se opacó un poco Ya en el segundo tiempo Se fueron muy bien Digamos Al entretiempo Pero cuando vuelven Y después de un penal Un penal dudoso Todos dudaron claramente Lo que dice Ruiz Díaz Que es el que Estaba la jugada En cuestión justamente Es que A lo empujan Y en esa En esa jugada Se desestabiliza Y es cuando Bueno El árbitro A ellos les dijo Que cobró por empujón El penal Después desde el bar Le dicen No, fue mano Entonces claro Parece que la tocó Y ahí es que Cobran mano Y no el empujón Por eso estaba Medio dudoso Y como que no se entendía Al principio Primero fue por empujón Después le avisan Que fue mano Efectivamente De Ruiz Díaz Que él confirma Sí, me tocó la mano Pero en realidad Fue porque me desestabilizan Y bueno Tocó Pero bueno Lo cobran Así que bueno A partir de ahí Obviamente un gol Y a los pocos minutos Llega el otro gol Y bueno Ahí sí ya Patronato Perdió un poquito El eje de juego Que venía teniendo Bajó bastante la intensidad Los jugadores Ya estaban bastante Cansados también Sobre todo Ese doble 5 Que jugó muy bien Durante todo el partido Pero ya Se notó bastante El cambio de ritmo No lo jugó tan bien El segundo tiempo Y el resultado Fue este Este 2 a 1 Que deja un sabor amargo Por el resultado Pero a la vez Deja un poco de esperanza Por cómo jugó también Patronato En ese primer tiempo Aquí está la jugada La que ¿No? Es la que provoca el penal Me parece Sí Ahí está Luis Díaz Efectivamente Ahora vamos a ver La repetición Para Lo que seguramente Los hinchas han visto Una y otra vez ¿No? Para tratar de confirmar o no Y los que están Ahí está Ahí está Él dice que Lo empujan Claro Todo empezó Por un supuesto empujón Y después Terminó siendo una mano Ahí es cuando ¿Qué? Le dicen No, fue una mano Es lo que cobra Un penal raro Viste Eso que Eso que pueden ser Como pueden no ser Viste Bueno Fina la cuestión Atajó Budiño Budiño Que no lo venía atajando No, no, no Así que bueno Muy Bueno Obviamente Fue un golazo Igual que el siguiente Así que tampoco Los pudo Los pudo Los pudo atajar En ese sentido Pero bueno La verdad es que Hicieron lo que pudieron Hay que destacar Si el primer Buen tiempo Excelente Buen tiempo De Patronato Lo que genera Muy buenas expectativas Para lo que viene Como decíamos Quizás Este es el equipo Más difícil Del grupo Obviamente No hay que Subestimar a nadie Los paraguayos Que son los que También son bastante Complicados Y de local Y encima Pero bueno Igualmente Digamos Más allá de que Ellos tenían Nueve bajas De que venían complicados Y más Patronato Hizo un partidazo De hecho los jugadores Y el técnico Y otra También lo expresaron Después del partido Bueno Queda esa sensación De decepción Porque se venía haciendo Un partido muy bueno Un partido perfecto Hasta ese momento Del penal Que cambia todo Y que se suma El cansancio De todo lo que estaba pasando Y obviamente Bueno Cambia un poco La cuestión Pero bueno Me gustaría saber Cual es la sensación De los hinchas hoy Que es lo que viven Ya habiendo digerido Un poco el resultado Mirándolo un poco más A la distancia Que es lo que sienten Como lo vivieron Porque ayer veíamos La verdad que la transmisión Del canal Espectacular En la previa Esa emoción Que se transmitía De parte de quienes Nunca en su vida Ni siquiera habían soñado Alguna vez Con eso de ver A Patronato jugar Lamentablemente no de local En su cancha Que hubiera sido Ahí la fiesta total Pero aún siendo Santa Fe Una ciudad cercana Y con el esfuerzo Que para mucha gente Eso representaba Yo veía ser gente Que estaba lloviendo En un momento de la tarde Corría a la terminal Probablemente saliendo De sus trabajos Cumpliendo con sus obligaciones Pero quería ir Aunque sea En colectivo Y haciendo todos los esfuerzos Para acompañar a Patronato Y llegar a esa instancia Fue un motivo De mucha alegría Y mucha emoción Y coronado Con un primer gol A eso Los tres minutos De primer tiempo Era la fiesta total Exacto Fue sorpresivo Después pasó lo que pasó Por eso digo que Y además Levatos se mete un poco En la historia también Porque fue el cuarto gol Dicen en Copa Libertadores Más rápido Ah, mirá Así que bueno También un poco En ese sentido Y en equipos argentinos El primero digamos Podemos decir Que se convirtió tan rápido En Copa Libertadores Y en un debut sobre todo Por eso ¿Cuál será hoy la sensación? ¿Cuál será? Yo entiendo más La sensación de los jugadores Que deben estar también Embroncados Enojadísimos Claro Con ellos mismos Probablemente Con la situación Ahora el hincha Que está enojado Acompañando Satisfecho Contento Emocionado Yo creo que están contentos Están contentos Porque la actitud estuvo El juego estuvo El primer tiempo fue fantástico Pero bueno A veces contra los árbitros Viste que Patronato ya sabe de esto Por ahí ha sido perjudicado Muchas veces Con decisiones arbitrales En este caso Y yo no sé Viste era muy fino La verdad Viste Y encima Si ellos mismos cuentan Que lo cuenta Ruiz Díaz Creo que habló con el canal También y lo contó Esto de Primero dicen Fue empujón Después le avisan Que fue mano Y es como que Viste estaba ahí Ni ellos sabían Me parece que había pasado Y claramente Después te condicionó Bastante el partido ¿No? Es que me parece Y además De que se había dado También toda esta Esta pica Antes del partido De que los colombianos Decían no Pero vamos a jugar Contra un equipo de segunda Un equipo que está Y bueno El equipo de segunda Bueno Pero despectivamente Me entendí como diciendo Oh Y estos son Y bueno Ahí tenés el equipo de segunda Haciéndote un gran partido Así que bueno Esperemos que Que se pueda mantener Esta actitud Y este buen juego El próximo En Copa de Libertadores Es contra Olimpia Que va a ser Bueno ya el 18 De abril Mientras tanto Sigue Patronato jugando Lo que es el torneo Que va a ser El próximo lunes Y el próximo partido Así que bueno El 18 de abril Entonces en Paraguay En Asunción En Paraguay Una semana antes De las elecciones En Paraguay Que están por elegir presidente Es hora de tener Tu casa propia Viviendas Roca Lo hace posible Ingresé en Viviendas Roca Punto com punto bar O visitanos En Soler y Crespo De Paraná Hoy te estamos esperando También Vas a conocer En la página web Los nuevos modelos Muy minimalistas Muy modernos Muy lindos Y después venís Y te contamos Cómo hacés Para tenerlo Muy rápidamente Saludos Alejandro Miloco Nuevo representante De Viviendas Roca En Paraná Tener tu casa propia Ahora es más fácil Viviendas Roca Lo hace posible En cuotas fijas En pesos Y con financiación propia Sin intermediarios La casa que siempre soñaste En nuevos y modernos modelos Y en cuotas inamovibles Visitanos en Soler y Crespo De Paraná Consultá nuestras redes sociales Invertí en tu futuro Hacé valer tu dinero Tené tu vivienda roca A las 10 de la mañana Y un minuto Nos vamos al encuentro Con Andrea Venturini Desde Exteriores El trabajo de otro De nuestros móviles Andrea ¿Dónde estás? Adelante Hola Cristian Muchas gracias Estamos en la plaza En el espacio abierto Frente al club Atlético Estudiantes Porque aquí nos encontramos Con una ronda inmensa De personas Nos preguntamos De qué se trata Y vamos descubriendo Cómo algunos oficios O trabajos Hacen que las personas Tengan una calidad De vida distinta En este caso Vamos a conocer Un programa de salud Que además Es reconocido Por el IOSPER Que tiene en cuenta A los trabajadores De la administración Pública Y también A los policías Recién estaban Haciendo actividad física Lo van a ver ustedes Y nosotros ahora Vamos a tratar De conocer De qué se trata Y cuál es la posibilidad Para los que están Del otro lado Junto a nosotros Nidia Pelser Es la coordinadora De este programa Está la doctora Estefanía Pelser Melo de Ibarisco Que es psicóloga La nutricionista Valentina Franchi El profesor De educación física Matías González Y además La profe de yoga Lucrecia Riegelato Nidia en principio Nos das un pantallazo De qué se trata Este programa Y a quiénes está destinado Hola Andrea ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia Bueno Este es un programa Fantástico Es lo primero Que tengo que decir Está destinado A cualquier persona Que quiera acceder A una mejor calidad de vida En este momento Las personas Que estaban aquí Que participaron De este taller Son afiliadas A IOSPER Porque IOSPER Tiene un convenio De prestaciones Con Icarus Centro de Salud Y Longevidad Que es el espacio Donde nosotros Creamos esto Es importante destacar Que nuestro director general Es el doctor Sergio Slimovich Y es el autor Del Pio Spec Y Pio Spec Per Que son estos dos Programas específicos Que viste hoy Son personas De la administración Pública Policías Los que participan Y qué resultados Han tenido Son personas De la administración Pública Los policías También son De la administración Pública Los resultados Son excepcionales Porque trabajamos Sobre una pirámide Que es Control de la mente Alimentación saludable Y actividad física A partir de eso Aquí se realizan Una serie de talleres Y por supuesto La atención A cargo de los profesionales Ellos son solo Una parte del equipo Son quienes Estuvieron a cargo Hoy La participación Con los pacientes Pero en total Entre Paraná y Colón Donde hay una subsede Son 26 trabajadores Es importante Mencionar el reconocimiento Que hace IOSPER De esta posibilidad Para sus afiliados ¿Lo pagan al 100%? ¿Hay algún costo Que ellos tienen que abonar? Si tiene fondo voluntario El afiliado IOSPER le cubre La totalidad del programa O sea Es absolutamente gratuito Por eso nosotros Somos realmente severos Al momento de Que una persona ingresa Cuando se le explica Cuáles son sus responsabilidades Y cuáles son las nuestras Porque hay una lista De espera siempre Muy larga Esperando para ingresar Y solamente pueden ingresar Si hay altas o bajas Entonces si la persona Evoluciona favorablemente Se le da el alta Y bueno Puede ingresar otra Si no evoluciona Hay digamos Causales específicas Que hacen que se le dé baja Y puede ingresar otra persona Perfecto Vamos a conocer un pantallazo De que ven Los profesionales Cuando ingresan No se se llaman pacientes Doctora ¿Cómo está usted? ¿Y cuál es el estado clínico De quienes llegan Hasta este programa? Bueno Buenos días A todos A todos los televidentes Sí Nosotros hacemos En realidad Una mirada Se llama integrativa O sea Hacemos medicina Del estilo de vida Lo más importante En la obesidad Es eso Es el abordaje Desde varios Como decía Nidia Varios aspectos Ya que es una Enfermedad multifactorial Si solo la abordamos Desde un solo punto de vista No es abordada adecuadamente Y por eso No se tienen En muchas ocasiones Resultados favorables Como en este caso ¿Hay trabajos Devastadoras? Al día de hoy A la sociedad Y a la cantidad Estamos en más de 60% De obesidad Sobrepeso Y obesidad A nivel mundial O sea Que hay que prestarle Mucha atención Y sin dudas Que hay muchísimo Que podemos hacer Digamos Para poder revertir Ese estado Y como me preguntabas Respecto a las enfermedades En primer lugar Se lleva Lo que son las enfermedades Cardiovasculares En eso Están íntimamente Relacionadas Con el sobrepeso Y la obesidad Muchas gracias doctora Y vamos a ver El ámbito nutricional Porque ¿Qué hacemos Cuando estamos en el trabajo? Biscochitos Mate ¿Y qué encontrás vos Cada vez que venís? Bien De eso mismo Hablamos hoy De tratar de sacar Un poco los procesados Las harinas blancas De empezar a incluir Más alimentos reales Que realmente nos nutran Que nos brinden Proteínas Hidratos de carbono Fibras Vitaminas Minerales Que es lo que el organismo Necesita Y no tanto Harinas Que en realidad Nos llenan la panza Pero no nos nutren Para nada No mejoran Ningún tipo De De Nuestros problemas De salud Que recién decía La doctora Entonces Bueno Es un poquito De educación Constante Para lograr Erradicar Ese tipo De Ahora estamos En la época En la que Sumamos pescado Casi por única vez En el año Pero también Le sumamos Los chocolates Y las harinas De los elaborados De la pascua ¿Cuáles son tus consejos O tus tips Para estos días Y qué podemos llevar Como colación Al trabajo Que reemplace Lo que habitualmente Llevamos Que son Biscochos O todo lo que Tenga que ver Con eso Bien Bueno Con respecto A las colaciones Frutos secos Frutas Este Algún Pan integral Algún Guaduro También Por ahí Son alimentos Que no estamos Muy acostumbrados A consumir Pero que es preferible Eso antes Que un paquete De galletitas De bizcochos Y con respecto A las fiestas Bueno Más que nada El equilibrio ¿Sí? No es cuestión Tampoco De sacar Todo ese tipo De alimentos Que Nos gustan Que nos Hacen bien Que están presentes Por ahí En una reunión Familiar Pero si que no sea Lo principal Son cuatro días De fin de semana Largo Que por ahí Se presta A ese tipo De alimentación Entonces Tratar de mantener Un equilibrio Hacer la mayoría De las comidas Lo mejor posible Incluyendo frutas Verduras Carnes magras Almidones buenos Y tratar De controlar De controlar La porción De ese tipo De alimentos Ya sea Las harinas O los chocolates Muchas gracias Y por aquí ¿Con qué se encuentra Usted Cuando llegan Los pacientes A este tipo De programas Y qué logros Puede observar Sí, por lo general Vienen pacientes Hiperestresados Esto es Que están viviendo Diariamente Un exceso De estrés Y lo peor De todo Es que está Normalizado Vivir así Entonces Lo que Nuestra tarea Es hacerlos entrar En conciencia Bajar el ritmo De ese hiperestrés Y descubrir Escucharnos Y descubrir Qué emoción Hay detrás De cada acción Como por ejemplo Puede ser el picoteo Un atracón La sobreingesta Qué emoción Hay detrás De eso Que estamos intentando Tapar Con eso Que genera Mucho placer Y es tan difícil De erradicar Muchas gracias Y por aquí Las últimas dos palabras Tienen que ver Con el yoga ¿Cuánto incide La paz mental? O qué consejo Cuando uno está En un ambiente Estresante Donde tenés Que cumplir Con muchas responsabilidades Donde ya La tranquilidad De las vacaciones Se fue ¿Cuál es tu consejo? Bueno En realidad Nosotros En principio Bueno Contarles De que Cuando nosotros Estamos en la actividad De yoga Dentro de este programa Lo que hacemos Es integrar Absolutamente Todo lo que Los demás profesionales Les van diciendo Entonces Para nosotros Principalmente Es entrar A ese lugar Del yoga Donde podemos Desprendernos De todo Lo externo Para poder Adentrarnos Estar hacia adentro Poder conectarnos Con nosotros mismos Y de esa manera Poder ir modificando Esto que decía Melody La psicóloga De conectarnos Con esas emociones Para poder liberarlas De una manera Diferente Muchas gracias Hay oficios Cristian Trabajos Y tareas Que requieren De un estado físico Adecuado Muchas veces Se habla De los policías Por ejemplo Que tienen Mucha actividad O mucha necesidad De estar en estado Pero también Hay personas Que están mucho tiempo Sentadas Recomendaciones Para ambos Para los que Tienen que estar Todo el día Dando vueltas Cada cuanto parar Y para los que Están mucho sentados Cada cuanto hacer Algún tipo de actividad Que no modifique Tu tarea Claro Por ahí Lo que decimos Siempre nosotros Cuanto más estímulos Le metamos En la semana Mejor El personal Que tenemos acá Que Uy Perdón La 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 gente Que viene acá Que asista al plan Por lo general Tiene mucho trabajo sedentario Nosotros lo que buscamos Es darle movilidad Por lo tanto Siempre Nos pasa Que ven A la actividad física Como algo malo O la parte De policía Se lo A un impuesto Como castigo Nosotros acá Queremos que sea Algo placentero Para tratar De atraer A la gente A la actividad física Y hacer De que A raíz Del bienestar De la risa De la felicidad Del placer Por hacer actividad física Se muevan Y viene de la mano Como dijo la doctora Con la parte Física La parte Mental Y la parte alimenticia Muchísimas gracias A todos Entonces Hemos descubierto Una posibilidad Que seguramente Va a ser de interés Especialmente Para aquellos afiliados Al IOSPER Porque es un programa Que contempla El estado general De salud De la persona Y que además Es reconocido Por la obra social Muy bien Muy interesante Andrea La verdad que Mucha gente Seguramente Se ha quedado Prendida Escuchando Esta posibilidad De esta alternativa Que además Se desarrolla En un lugar Público Como veíamos Ahí en la parte Alta del parque Urquiza De Paraná Son las 10 de la mañana 11 minutos 19 grados Una décima No se mueve mucho El termómetro Porque estamos En un día Que pinta así Que seguramente Continuará Por lo menos Durante las próximas horas Con condiciones similares Nos vamos ahora Al centro de ojos Del doctor Lodolo En calle La Paz 444 Ahí nos espera El doctor Augusto Galanti Para charlar En este jueves santo ¿Cómo está doctor? Buen día Buen día ¿Cómo están Cristian? ¿Todo bien por ahí? Bien, muy bien ¿Trabajando hoy Ustedes con normalidad? ¿Con una guardia mínima? ¿Cómo es el tema? No, no Trabajando con normalidad Ajá ¿Y mañana no? Como debe Mañana no El sábado sí A la mañana Ajá Para saber Seguramente Ya la gente Tiene los turnos Y todo eso Pero siempre es bueno Saber por si Alguien necesita De urgencia Una atención Hoy la atención Entonces es normal Perdón Hoy mediodía Ah, mediodía Ah, bien Perdón, perdón Como un sábado Como un sábado Normal en cuanto al ritmo De la pula Muy bien Bueno, vamos con las consultas De los televidentes Si les parece Alguna de las preguntas Que nos han hecho Tengo retinopatía Y me recomendaron Hacerme una vitrectomía ¿Hay algún riesgo? Bueno Claro que sí Ninguna cirugía Una vitrectomía Es una cirugía vitreo-retinal Una cirugía de retina Muy compleja Y todas las cirugías Tienen riesgo Ninguna es 100% segura En ninguna especialidad médica Le van a decir Que una cirugía Es 100% sin riesgo Pero sin duda Que cuando indicamos Una vitrectomía Es porque el paciente Ya está en un estadio De su retinopatía Diabética Ya avanzado Y severo Y cuando indicamos Una vitrectomía Es porque hay que hacerlo Es mejor hacerlo Que los riesgos De no hacerlo Son más Que los riesgos De hacerlo Claro De llevar adelante La cirugía ¿Me explico? ¿Y cuáles pueden ser Esos riesgos? ¿Los de cualquier cirugía? Sí, obviamente El riesgo En cualquier cirugía Puede haber riesgo De una infección Puede haber riesgos En la paciente Entiendo Ahí no dice diabético Pero debe ser Una retinopatía diabética Tienen riesgo De sangrado En el postoperatorio Puede haber sangrado La visión puede seguir borrosa A veces lleva Alguna semana Que la que la visión Puede haber riesgo De que haya alguna rotura En la retina Porque muchas veces Hacemos una vitrectomía Porque no vemos Adentro del ojo Porque hay sangre Y al limpiar la sangre Vemos que hay roturas O de carros O agujeros En la retina O podemos ver Detrás de la sangre Que hay un vaso Una vena tapada Una trombosis venosa Bueno No es tan sencillo Como venía Hacemos la vitrectomía Y ya está Hay que tener Una serie de cosas En cuenta Pero siempre es mejor Entonces El hacerlo Que no hacerlo Sin duda Cuando llegamos Al punto Indicar una vitrectomía Si no lo hacemos La retinopatía diabética Puede seguir avanzando Y cuando uno Se deja estar En la retinopatía diabética Llega a un estadio En el que ya es irreversible Ya no se va a poder hacer Esa vitrectomía Entonces por eso El paciente diabético Tiene que hacer los controles Y no tiene que dejarse estar Otra consulta ¿Una cirugía por glaucoma Tiene un postoperatorio largo? Si Bueno Hay mucha cirugía de glaucoma Si Pero la más convencional O la más frecuente Se llama Traveculectomía Y hay un dicho En oftalmología Que En la traveculectomía Es tal vez Más importante El postoperatorio Que En la cirugía en sí Si La cirugía Es un procedimiento En un momento Que la inmensa mayoría A veces suele salir bien No suele tener Grandes complicaciones Pero depende mucho Del seguimiento postoperatorio Del resultado final De la cirugía Es algo muy artesanal Donde hay que ir Cambiando gotitas A veces hay que sacar Un punto O cortar un punto A veces hay que Sacar un punto Y poner algún otro punto A veces le pedimos Al paciente Que se haga masaje Que se apriete Un poquito el ojo Para que Esta es una cirugía Filtrante Para que filtre Más líquido Para el exterior Del ojo Y que baje la presión En fin Si El postoperatorio De la cirugía De glaucoma Por lo menos De la tralculestomía Es un postoperatorio De largo Pero necesario E importante Muy importante Pero hay otras Cirugías de glaucoma Como una de las Que hacemos acá Que se llama Subciclomodulación Que es una de las Más modernas Con láser Donde al contrario El tratamiento Postoperatorio Son dos semanas Con gotas Y nada más O sea Existe esa alternativa Existe esa alternativa Es el láser Que nosotros disponemos De este láser Que es para hacer Subciclomodulación Y también para hacer Ciclodestrucción Donde el postoperatorio En estos casos Es nada que ver A esa cirugía Filtrante Que se usaba Antes Está bueno hacerlo Saberlo Doctor ¿Es cierto que después De todas las cirugías Oculares Hay que usar gotas De por vida? No Bueno El tema es así Después de La cirugía De glaucoma El objetivo De la cirugía De glaucoma No es Dejar de usar gotas El objetivo De la cirugía De glaucoma Es bajar la presión Pero si un paciente Necesita tener presiones Menores a 15 Y tal vez que tenía Presiones de 40 Y hacemos la cirugía Y baja a presiones De 18 Esa cirugía Es un éxito Pero hay que ayudarla Con una gota ¿Me explico? Para que en vez De mantener ese 18 Baje a 13, 14 Está bien Es una particularidad De esa cirugía Pero no de todas Claro, claro No, no Y las otras cirugías No Generalmente No tienen que usarla Gotas de por vida Las gotas Que se usan De por vida Son La mayoría De las veces Son por glaucoma Y eso Bueno Depende También Depende De las características De cada paciente De qué tanto glaucoma Tenga De qué presión Necesite Pero bueno Básicamente Viene por ahí La explicación Perfecto Doctor Lo dejamos Seguir trabajando Así cumple Con todos los compromisos De esta mañana Y se puede tomar La tarde Para aprovechar El jueves santo Que tenga Una feliz semana Y nos vemos La próxima Feliz Pascua Para todos Gracias El doctor Augusto Galante Desde el centro de ojos Del doctor Lódolo Respondiendo hoy Las preguntas De los televidentes Ahora es hora De dar lugar A lo nuevo Banco Entre Ríos Te da un préstamo Para lo que necesites Mira En Banco Entre Ríos Tu préstamo Es personal Te damos hasta 8 millones de pesos Para que hagas Lo que quieras Como ella Que se mandó a hacer Una fuente En el patio De su casa Son dos gotas De agua Banco Entre Ríos Acá Para vos Y hoy termina El cronograma De pagos A nivel provincial Este jueves 6 de abril Cobran aquellos Activos y pasivos Que perciban Más de 320 mil pesos Todavía no decidiste De dónde te vas a ir Este fin de semana Largo Porque todo Te resulta lejos Te decidiste Sobre la hora Lo definiste Hace poquito Mira Tengo una opción Interesantísima Para comer Un rico pescado Disfrutar del río La barranca Y el paisaje Que solamente Entre Ríos ofrece Ahí está Piedras Blancas Todas las alternativas Para disfrutar De la serenidad De la naturaleza En todo su esplendor Encontrate con los peces Más impresionantes Del río Paraná Descansa en el camping O en las cabañas Con un entorno único Degusta la gastronomía Y divertite En los eventos Y ferias de artesanos Sentí la adrenalina Del deporte En contacto Con la naturaleza Disfrutá Piedras Blancas Naturaliza Y emociones Todo el año Uy que rico Una hamburguesa Este mediodía Mucha gente Ya es fan De la Gran Tasty Y ahora llegó A McDonald's La Gran Tasty Turbo Bacon Mucha gente Ya es fan De la Gran Tasty Y ahora llegó La Gran Tasty Turbo Bacon Una Gran Tasty Con una De Bacon Si Todo el sabor De una Gran Tasty Con una De Bacon Con tiras crujientes Y sabrosas Y bacon crispy picado Un despliegue De salsa tasty Y una banda de Tranqui Es para todo el mundo Llegó la Gran Tasty Turbo Bacon Una Gran Tasty Con una locura De Bacon Y ahora les vamos a mostrar Las joyas ganadas Con honra Por Aselén Mirá que lindo Este reloj Hermoso En plateado Este anillo También con esta hermosa perla Y este colgante Para acompañar Pasá por Auron Y encontrá Esas las más lindas Joyas personalizadas Y también relojes Como este Que les mostré Ya en la semana Que realmente me encantó En un color bronce Con una máquina Miren que Detalles geniales En negro también Y tiene anillos Y medallas Todo en Auron De la Galería Almendral Que los espera hoy Durante todo el día Y también el sábado Por supuesto En el local 4 De la Galería Almendral Y en la Petrolán San Martín 1090 Recorramos juntos Esta última etapa Del año Llena de eventos Y nuevas emociones En Auron Queremos mostrarte Esas joyas Que nos representan Y que te animes A usar eso Que te identifica Nombres personalizados Anillos y pulseras Con tus iniciales Y la nueva Colección Y naros Para fiestas Necesitas unos pesos Para disfrutar De la Semana Santa No tenés Quien te preste Atención Si sos jubilado Provincial Trabajador activo De administración pública O trabajador municipal Hogar Latino Te ofrece Ayuda económica Rápida y segura Además Has jubilado Sin límites de edad Hasta 70 mil pesos En el momento Si traes a un amigo Te llevas Dos mil pesos Solamente por ser Buen amigo Consultas por whatsapp Al 343-645-3237 En Buenos Aires De 230 Frente a la UCA Hogar Latino Mutual Tu respaldo económico Son las 10 y 22 minutos Los símbolos Las características De la ciudad Que piensan En la fiesta De la Pascua Que se aproxima Están marcando Estas horas Sobre todo Alrededor de la Catedral De Paraná El epicentro Donde se empezó A escribir También gran parte De la historia De esta ciudad Y que hoy Será escenario Y los días Que vengan también De varias celebraciones Religiosas Que recordarán El motivo real Verdadero Y original De este momento Que estamos viviendo Hoy Jueves Santo Viernes Santo Sábado de Gloria Sábado Y Domingo De Resurrección No me abro la piel Pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti Y ahora resulta Que lo sientes Suena sincero Pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito Que bien actúas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien Es hecho Te felicito Que bien actúas Tú vas De eso no me cabe duda Con tu papel Continúa Te queda bien Es hecho Te felicito Que bien actúas Dije Hablándote claro No tenés Subite a la temporada Incomparable del CAE Derecho de pileta gratis Todo el año Con el pacto amigo 30% de descuento Todos los meses Además de un 15% Si te adherís Al débito automático Vení al CAE El club que querés Del 3 al 16 de abril Renovate con el Black Friday De Familia Vercomad Aprovechá hasta 50% De descuento Y los mejores planes De financiación Apurate Y descubrí Las mejores ofertas Familia Vercomad Comprar en Previsora del Paraná Es fácil Rápido Y seguro Ingresá a Tienda Tienda.previsora del Paraná El turismo nacional continúa recorriendo el país Y llega al club de volantes Entre Riano 7, 8 y 9 de abril Anticipadas en Entradas.yokiero.com.ar Estudio Jurídico Gambaro y Asociados Especialistas en amparos de salud Sucesiones Derecho laboral Accidentes de tránsito Y divorcios Cuidamos tus derechos Estudio Jurídico Gambaro y Asociados Teléfono 343-456-8428 O búscalos por Facebook Como Gambaro y Asociados Somos una provincia Que trabaja por el futuro Cuidando los recursos de todos Ordenamos las cuentas públicas Y logramos con obras Mezclarar la calidad de vida De nuestros vecinos En cada rincón de nuestra provincia Impulsando el valor De nuestras economías regionales Que hoy son protagonistas en el mundo Priorizando el trabajo La educación y la salud Para generar nuevas oportunidades Para crecer Y acompañando al turismo La cultura y la innovación Porque es crear empleo Y desarrollo Establecimos las bases Para transformar Entre Ríos Hoy, al futuro Lo hacemos con vos Gobierno de Entre Ríos CENER Único centro especializado De Entre Ríos En diagnóstico Tratamiento Rehabilitación Y recuperación neurológica Traumatológica Y psiquiátrica Capacitación Idoneidad Y trabajo en equipo CENER Galarza Entre Ríos Escapes 23 Caños de escape originales y deportivos Venta y colocación Curvado de caños Caños flexibles y mallados Colas cromadas Múltiples y equipos especiales Escapes 23 Churruarín 23 Paraná Frío litoral Venta de repuestos de lavarropas Heladeras, microondas Aire acondicionado para el automotor Encontranos en Ayacucho 606 Esquina Martín Zapata Paraná Corralón El Federal Materiales para construir Ladrillo, hierro y aberturas Arena y canto rodado Transporte propio Entregas en el día Atención personalizada Pedidos por WhatsApp Al 343-472-4276 Corralón El Federal Las Paredes 1453 Entre Don Bosco y Almirante Brown En Ruta Centrarianas Conducí con responsabilidad Si vas a hacer un sobrepaso Prestá atención Controla la velocidad y la distancia En un segundo de distracción Una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro El 90% de las muertes son por errores humanos Adelantamientos indebidos Despistes Y vuelcos por exceso de velocidad Mantén la distancia segura Respetá la velocidad Gobierno de Entre Ríos No quiero tequila, quiero a ese Y yo ni sé qué tiene Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte No quiero tequila, quiero a ese Las 10 y 28 de esta mañana 20 grados 6 décimas La temperatura En ratito nos vamos a ir A la costa del río Donde está la cámara Apuntando ahora Que es Puerto Sánchez Pero antes Para potenciar la memoria Y prevenir enfermedades Les presentamos NeuroSan NeuroSan Aporta nutrientes Que mejoran significativamente La memoria La capacidad de concentración Y el aprendizaje Es un potente antioxidante Para la prevención Del envejecimiento cerebral NeuroSan Es un producto de Sener Conseguirlo en tiendasener.com O en tu farmacia más cercana Y ante cualquier duda Consultá con tu médico De confianza Bueno, ya es una tradición Se realiza En esta Semana Santa La fiesta De la empanada De pescado En Paraná En este lugar En Puerto Sánchez Donde esta mañana está Maxi Busti en vivo ¿Cómo estás Maxi? Buen día Buen día Cristian Muy buen encuentro para vos Y para todos En esta mañana que ya empieza A mostrar los rayos del sol Está espléndido Para disfrutar Esta sexta edición De la fiesta De la empanada De río aquí Justamente en la rotonda De Puerto Sánchez En el ingreso Ya hace media hora Con muchísimo movimiento Que empieza a verse Justamente también En el trabajo De las inspectoras de tránsito Que han dispuesto Un lugar de estacionamiento Para que la gente pueda También En este sentido Dejar su vehículo Y transitar De manera A pie ¿No? Justamente por los diferentes stands Que están dispuestos Aquí en Puerto Sánchez Con muchísima oferta Por cierto A los que tengan que venir Sobre la rotonda Y sobre La vereda Que da justamente A los puestos De pescados No se puede estacionar Si se puede hacer Dentro de la calle Del pescador Y se puede hacer En el estacionamiento Que está dispuesto Justamente a la salida De la rotonda Hacia la vera Del río Paraná Muchísima gente Como te decía Buscando obviamente Por un lado Que conseguir Sus empanadas Aquí vemos justamente Uno de los puestos Que están preparando Ya Desde temprano Nos habían Señalado Que Tienen ya dispuestos Un montón De empanadas Que se pueden comprar Para freír Como podemos apreciar Allí en la heladera Ya prestas Para ser adquiridas O preparadas Aquí tenemos Justamente En un momento Estarán preparando Seguramente ¿Cómo estás? Buen día ¿Las empanadas Ya van a empezar a salir? Te pregunto Hola, buen día Sí, sí Ya van a empezar a salir ¿Y la gente Se está llevando mucho De esta ya Desde temprano Vimos mucho movimiento? Sí, de temprano Arrancó el movimiento Y se están llevando En este momento Más que nada Para hacer en la casa O para frisar Digamos ¿Los costos? 1.800 la docena La docena Para preparar 1.800 Y ya preparadas También El mismo precio El mismo precio Bueno Te hago una consulta No sé si se puede En cuanto a Cómo están preparadas Si hay algún Por así Detalle Que se puede decir De lo que ustedes Le ponen A cada una De esta preparación No lo puede decir La verdad Que no se puede decir Porque si no Se revelaría El secreto Digamos Pero Se le pone Mucho trabajo Y mucho amor Que es lo importante Y el pescado Que utilizan Es Boga con tararira Boga con tararira Muchas gracias Bueno Hay algunos De los detalles Obviamente Los condimentos Y demás Cristian Esto Lo dejará Cada uno A su calidad La forma de prepararlo ¿No? Aquí vamos a transitar Mucha gente Justamente buscando Adquirir su pescado ¿Qué tal? Muy buen día ¿Cómo le va? ¿Comprando ya Para lo que será Esta Vendiendo Vendiendo Ah, bien Bien Despachando ¿Qué es lo que más Te están comprando A esta hora? Sábalo Sábalo de pinado Filé de sábalo Algo de pescado Para freír También Patín ¿La crecida del río Ha hecho que el pescado También aparezca más? Sí Estos últimos días Sí Apareció un poquito Pero ahora En las últimas horas Se cortó Así que no está saliendo Tampoco mucho Bueno, muchas gracias No, por favor Bien, uno de los vendedores Justo enganchamos Acá el señor Con su señora Comprando Madrugando Y buscando el pescado No, madrugando Bueno, es una forma de decir Digo madrugando Porque son de los primeros Que han empezado a moverse En esta mañana ¿Qué ha comprado? Este compré Filé de boga Filé de boga ¿Para prepararlo de qué manera? En milanesa Milanesa Sí Bien ¿Y ha venido a comer Aquí a los comedores Que está dispuesto En esta sexta edición? He venido Pero hace Ahora En estos últimos años No Hace varios años Ahora no vengo ¿Tiene pensado De aquí al domingo Venir a visitarlo? No Ya con hoy Ya nos arreglamos Bueno Muchísimas gracias El señor comprando Allí En este caso Filé de boga Bueno Mucha oferta Postas De diferentes variedades Diferentes precios También Por cierto Aquí tenemos otro señor ¿Cómo le va? Buen día ¿Cómo anda? Bien, bien ¿Qué venimos a comprar A esta hora de la mañana? Pescado Pescado ¿Pero qué pescado en particular? Sí Particular porque No hay que comer carne Está bien ¿Pero qué pescado Ha elegido usted Para llevarse a su casa? A balito Sábado de espinado A la parrilla ¿Para compartir con quién? Con mi familia ¿Se come pescado? ¿Usted esto Nada de carnes rojas? Nada de carnes rojas Por ser hoy No más ¿Qué va a ser? No queda otra ¿Solamente por hoy O ya tiene un menú establecido Para jueves, viernes y sábado? No, no, no Para hoy Y ya está Bueno Y le pregunto ¿Tiene alguna receta Para hacer el sábado A la parrilla? No, no, no No hago nada ¿No le pone Nada en especial A la pizza A roquefort ¿No? Solamente Cocina mi mujer Ah, bueno No vino su mujer a acompañarlo Sí, pero no puedo parar Con el auto Ah, muy bien Bueno, hay un ordenamiento Del tránsito Que eso lo hace Justamente para que no se amontonen aquí Muchas gracias No hay por qué Hasta luego Bien Hay otros de las Opiniones Los testimonios De la gente Aquí vemos Bueno, tienen mucho tiempo Si estás pensando En venir a comprar pescado Es el momento Mucha gente se ha acercado Tenemos hasta el mediodía Obviamente los comedores Ya están abriendo sus puertas Habrá diferente variedad Nosotros prometemos volver Por aquí Cristian Para seguir En esta sexta fiesta De la empanada De pescado de río Aquí en Puerto Sánchez Que se va a extender Hasta el próximo domingo Perfecto Muchas gracias Maxi Un paseo tradicional Un lugar típico Clásico Que mucha gente No solamente los paranaenses Sino que los turistas Descubren y valoran Cuando vienen a nuestra ciudad Antes de seguir Con el desarrollo informativo Les quiero mostrar esto Que es parte De la novedad De esta semana De Canal 11 Porque ahora podés Seguir las noticias Y toda la programación En vivo del 11 Desde tu celular Mirá, ahí está Con una diferencia De segundos Nada más Pero podés Decía En tu teléfono En tu tablet Buscar el 11 En la Play Store De tu móvil Descargar e instalar Y disfrutar Toda la programación En vivo En alta definición Como si la vieras En tu televisor Y también podés Buscar tus programas Favoritos Y volver a verlos Cuando vos quieras Buscá en la columna Acá tengo una columnita Acá al costado Que dicen los programas ¿Ven? Entonces busca Y si yo quiero ver Nunca es tarde de ayer Lo podés ver Yo no me lo perdería Además podés Acceder directamente A ver las últimas noticias En la página del 11 Porque acá dice Últimas noticias Y ahí tenés El pronóstico del tiempo El gol de patronato Más rápido de la historia Están en perfecto estado Los dos felinos Trasladados al santuario Entre ríos Toda la información del día Acuérdate Buscá entonces En el Play Store De tu teléfono El11.com Y no te pierdas De ver el 11 Estés Donde estés Ahora podés seguir Ahora podés seguir Las noticias Y toda la programación De El11 Desde tu celular Descargando la aplicación En tu teléfono O tablet Buscá en la Play Store De tu móvil El11 Instalá y disfruta Toda la programación En vivo En alta definición Como si lo vieras En tu TV Pero en cualquier parte Además Acceso directo A las últimas noticias De el11.com También podrás compartir Estas con tus contactos Y redes sociales preferidas No te pierdas De ver el 11 Estés donde estés Siempre Decíamos que La Catedral Metropolitana De Paraná Es hoy Uno de los epicentros De la actividad litúrgica De este Jueves Santo En ese lugar Se encuentra Anabel Saavedra Esta mañana ¿Cómo estás Anabel? Buen día Sí, buen día Cristian Para vos Y para toda la audiencia Nosotros estamos Claro Ubicados En las escalinatas De la Catedral Desde este lugar Emblemático De la capital De la provincia Sobre todo Por las celebraciones ¿No? Que ya En este Jueves Santo Se van a realizar Pero por otra parte Lo que atiende también Al día de mañana Viernes El sábado Y por supuesto El domingo Cuando ya se estén Celebrando las Pascuas Por eso estamos Con el Padre Eduardo Tanger Padre Muy buenos días Y hoy una celebración Que también es muy esperada Por los fieles Buenos días Para todo Toda la comunidad Sí Realmente hemos estado En la Semana Santa En la Semana Mayor De nuestra fe Donde hoy vamos a iniciar Lo que se llama El Trido Pascual Tres días de celebración Del misterio central De nuestra fe Misterio Pascual Que es Pasión, muerte Resurrección Nuestro Señor Jesucristo Pero Jesús Antes de hacer Como dice muy lindo El Evangelio de San Juan Dice Habiendo llegado La hora Los amó hasta el fin Hasta el extremo El amor de Jesús Por todos nosotros Por eso hoy Hoy jueves santo Celebramos La misa va a ser A las 20 horas Con ese gesto Que hace Jesús Donde Jesús Deja Instituye la Eucaristía No deja el mandamiento Del amor Y hace ese gesto Tan profundo Que El lavatorio De los pies Jesús siendo El hijo eterno Del Padre El que toma Una humanidad Como la nuestra Él se arrodilla Ante los apóstoles Le hace sacar La sandalia Y él mismo Siendo Dios Le lava los pies Ese gesto Que es El gesto Que manifiesta A todo A todo cristiano Que la vocación Cristiana Es una vocación Al servicio Uno debe estar En la actitud Como el maestro De servirnos Uno al otro Y luego De la Eucaristía El Santísimo Que se consagra En la consagración Se tralada Lo que se llama El monumento Donde se dispone Para ser adorado El Señor Acompañándolo Espiritualmente Por todo lo que Jesús pasó Primero que va Al huerto de los olivos Donde dice Padre Si es posible Que pase de mí Este cálipro No se haga mi voluntad Sino la tuya La disponibilidad De Jesús Que él vino a salvarlo Pero él humanamente Sintió Como hombre Que era Verdadero Dios Y verdadero hombre Todo el peso De lo que es El pecado De la humanidad Por eso Pero Jesús Acepta La voluntad Del padre Y por eso Luego Que es tomado Preso Que lo traiciona Judas Con un beso Con un beso Entrega al maestro Que le dice Jesús Como tocando Su corazón Y luego Que es metido En la cárcel En la cárcel Por eso La iglesia Lo acompaña En este proceso Que mañana Será Con el sufrimiento Del señor La flagelación La coronación De espina Y a las 3 de la tarde De la muerte Por eso El viernes Que celebramos El único día En el año Donde no se celebra La santa misa Está centrado En la cruz Por eso El único día Donde uno Cuando entra Al templo Se arrodilla Ante El crucifijo Por eso Tan importante La celebración Del viernes Es la celebración De la pasión Del señor Que será A las 16.30 Todas las celebraciones Serán presididas Por nuestro arzobispo A la mañana Tendremos El viacruz Y de niño A las 3 de la tarde Habrá un viacruz Y después La hora La misericordia Como le decía Recién 16.30 La celebración De la pasión Después Habrá otros Vía crucis Y a las 20 horas Que parte San Miguel La tradicional Marcha de la juventud Por las 7 iglesias Pero la celebración Más importante El viernes santo Es la celebración De la pasión Y donde La iglesia Unida Al señor Reza por toda La humanidad El sábado Es el día Podemos decir Donde Cristo Descansa En el sepulcro Y donde Él resucita Precisamente El domingo De pascua Donde tenemos La celebración Central El sábado Que llamamos Sábado de gloria Que será la celebración A las 21 horas Donde Ahí Se bendice Tiene distinta Etapa Muy rica La celebración En gesto En símbolo Donde acá afuera Se bendice El fuego El sirio pascual Que representa Cristo resucitado Que vence Las tinieblas De la oscuridad De la muerte Por eso se entra Con el templo Apagado Que luego Se van encendiendo Las luces Se canta El pregón pascual Y luego Está la celebración De la palabra Bendición del agua La renovación De las promesas Bautismales Donde renovamos Nuestro deseo De vivir Como hijo de Dios La celebración Eucarística Y el domingo Domingo pascual Las misas Serán 9.30 A las 11 Y a las 20 horas Lo que sí Le quiero recordar Que el lunes De pascua Cambia el horario De las misas Vespertinas Que será A las 19 horas Bueno Yo quiero desearle A toda la comunidad Que tenga un santo Trido pascual Y bueno Y que el Señor Nos haga resucitar A todos Aquí se van acercando Porque ya lo veíamos Una gran cantidad De fieles Ya en este jueves santo Mañana será Aún más Con el recorrido De las siete iglesias Siempre cuidando ¿No? Este espacio Que es de todos Por otra parte Padre Sí, sí Donde la gente Bueno Especialmente mañana Busca el sacramento De la reconciliación Este El sacramento Que dejó Jesús Para Él Donde con su sangre preciosa Nos borra nuestros pecados Para renovarnos Purificarnos Por eso Dice San Pablo Muerto al pecado Vivir para Dios En Cristo Jesús Yo le decía A todos Que puedan tener Esta experiencia De un resucitar Dios nos quiere Dar una nueva vida Cada día Quiere renovarnos Para que vivamos La alegría De ser Hijo de Dios Y construir Esta patria De hermanos Ha sido muy amable Como siempre Muchas gracias Padre Gracias a ustedes Y le decía Como decía Un feliz trigo pascual Y una santa pascua De resurrección Que Dios lo bendiga A toda la familia A todos los enfermos Que rezamos Por todos ¿No? Por todas las necesidades Que hay Falta de trabajo Todo nosotros Lo ponemos En el corazón De Dios Dios los bendiga La palabra del Padre Eduardo Tanger Entonces el párroco De aquí de Catedral Por supuesto Que ha realizado Un recorrido Con respecto Al simbolismo De cada uno De estos días En el marco De lo que tiene que ver Con esta semana santa Cristian Muchas gracias Al Padre Tanger Muchas gracias También a Anabel Por todas estas Referencias importantes Para quienes están Planificando La actividad religiosa De este fin de semana Largo La salud no es un favor La salud es un derecho Si tienes problemas Con tu obra social Comunicate con Gambaro Y asociados Son abogados especialistas En amparos de salud Te van a asesorar Y ayudar A resolver el problema Estudio jurídico Gambaro Y asociados Especialistas En amparos de salud Sucesiones Derecho laboral Accidentes de tránsito Y divorcios Cuidamos tus derechos Estudio jurídico Gambaro Y asociados Teléfono 343 456 8428 O búscalos por Facebook Como Gambaro Y asociados Enseguida Estaba con nosotros Gustavo Barbera Pero antes Nos damos una vuelta Por la Casa del Oxígeno La Casa del Oxígeno Líderes en la comercialización De gases industriales En Entre Ríos Además Ferretería industrial Máquinas y herramientas Insumos para el soldador Y el cortador Venta y recarga De matafuegos Más de 35 años En el rubro Nos avalan La Casa del Oxígeno Eficiencia Calidad Y responsabilidad La Casa del Oxígeno Masia 604 Paraná A las 11 menos cuarto De este Jueves Santo Nos vamos al vivero Don Felipe Miren que lindo lugar Desde donde nos está saludando Gustavo Barbera Esta mañana ¿Cómo estás Gustavo? Buen día Buen día Cristian ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien Rodeado de macetas hoy ¿Eh? Este que lindo Lo que le quería traer En realidad La idea es Poder mostrar Las nuevas líneas De macetas Para el interior Bueno Estamos en otoño En invierno Queremos empezar A realizar Las plantas De un interior O de un cincho O de una galería Y quería mostrarles Que hay dos macetas Que son de una material Que se llama Pie de la París Que es una material Muy resistente Con un color blanco Con un hueso Y este Con un formato Muy lindo Que se llama Malvente O las copas Malvente ¿No? Están muy de moda Se le está usando Muy bien Porque en realidad Con su formato Muy moderno Suave Y orgánico Y sobre todo Con tantas Musicales Que están muy bien Y también las tenemos Aluminadas En algunos colores Y eso es una muy buena Tendencia Para poder trabajar En un interior En macetas De una línea pesada De una tendencia Donde el material También hace A la estética De lo que nosotros Necesitamos generar En el ambiente Tal vez Menos elementos Pero más Con un hueso De trícea Y en diferentes tamaños Hoy también La tendencia En macetas No es tratar De los objetos Fizar Sino también Tratar de Que el homogéneo Sea por el color Y no por el formato De la maceta Así que podemos trabajar Como podemos mostrar Algunas esféricas O las rectangulares Las cuadradas Y las malvente Que quedan muy lindas Hay algunas más bajas Y unas más bajas Indudablemente Es parte de la ornamentación Y del lucimiento De la planta La maceta Además de todas Las características propias Que hacen A la función Que cumple Sí Más allá de eso Desde la raíz Que es cómoda Que la planta Se desarrolle Que tengamos En determinado tamaño De maceta Para cada planta Tenemos esta cuestión De poder Lograr Un muy buen efecto El visual Un espacio Y trabajar La idea De que Menos No tener que Recargar el ambiente Sino que La planta Propicosa De tener hojas grandes La maceta Sea muy neutra Que sea el elemento Pesado Que tenga su volumen Que a su vez Acompañe mucho La estructura De la planta ¿No? La hoja Alta Grande De la hoja Se está usando Eso Eso Por un lado De macetas De sol Y en la parís También viene El fibrocemento Que son De color gris Y que después De color Pero también Tenemos Esta maceta Que es grande Completamente Que son De plástico Inyectado Y esto También nos va a permitir Poder tener Macetas grandes A las cuales No es necesario Llenarlas con tierra Sino que las podemos Trabajar Como corta maceta Eso nos va a permitir Por ejemplo Trabajar en una planta alta En algún lugar Donde no podemos Estar En escaleras O Macetas livianas Muy estéticas También En varios colores Y adentro Colocar la otra planta Con un plato De manera que Uno no debe Estar moviendo Una maceta Muy pesada Para regar Para hacer el mantenimiento Y lo mismo De la clave Seguramente Vamos a tener Más tiempo La próxima semana Para hablar En profundidad De esta cuestión Lo que queríamos Era además Anticiparle a la gente Que el fin de semana Largo pueda aprovechar Y darse una vuelta Por el vivero Para conocer Estos otros detalles Durante todo el día Ahora tengo un ruidito Así que Invitamos a la gente Que se dé una vuelta Por ahí Por el vivero Don Felipe Entonces Hoy El sábado No sé ¿Mañana viernes Trabajan? No Mañana viernes No Estamos de feria Y vos Pero sí Sábado y domingo Y hoy Todo el día Perfecto Gracias Gustavo Nos vemos la próxima semana Nos vemos la próxima semana Gracias Gustavo Barbera Desde vivero Don Felipe Ustedes ya probaron La línea de pastas secas Estrella del Paraná Todavía no? Miren les cuento algo ¿Sabían que cuenta Con más de 30 variedades De fideos En todos los formatos? Así como se los digo Desde hace más de Dos décadas Que Estrella del Paraná Ofrece calidad Variedad y sabor Todos los días En tu mesa ¿Vos cuál vas a elegir hoy? Pastas secas Estrella del Paraná De Molinos San José Desde el parking Industrial de Paraná Para este fin de semana La reunión familiar El encuentro La pasta del domingo Desde el Parque Industrial De Paraná Y desde aquí Para todo el país Otro lugar lindísimo Que tiene la provincia De Entre Ríos Y que mucha gente Está eligiendo Según las estadísticas Es Federación Que les propone Una serie de actividades Con motivo de esta Semana Santa Un paseo de estatuas Un centro comercial A cielo abierto Y muchas otras actividades Para que vengas Disfrutés Te diviertas Sientas Te conectes Te relajes Te maravilles Puedas saborear Y te enamores De Federación Te maravilles Te maravilles Te maravilles 9 minutos para las 11 de la mañana Tenemos un rato más Para seguir compartiendo juntos En la mañana de Canal 11 En este jueves santo Inicio de los días feriados Del fin de semana largo Tengo la piscina En Miami Argentina Esta noche Pa' beber Pa' salir Y no volver Hoy no llego a mi casa La montamos en la plaza Sírvame un traguito más Uno pa' mi Otro pa' Que a veces se olvida Que solo hay una vida Aquí llegó la triple T T, 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 T T, T Llegó la triple T T, 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 T Llegó la triple T T, 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 T En Semana Santa Llega a Paraná Expo Infantil 2023 En la Sala Mayo Prepárate para vivir La gran fiesta de los chicos Y la familia Juegos, personajes, actividades Desafíos, entretenimientos Talleres Y los más divertidos Espectáculos a cada hora Con tu entrada Podés quedarte todo el tiempo Que quieras Y acceder a todas las propuestas De la Expo Expo Infantil 2023 En Semana Santa En Paraná Anticipadas en venta En ticketway.com.ar Con Billetera Entre Ríos Ahorrar es más fácil Podés acceder a un 30% En reintegros En alimentos y medicamentos De lunes a jueves Solo en comercios adheridos Descarga la app Billetera Entre Ríos Plus Pago Y comienza a disfrutar De los reintegros En tus compras En Entre Ríos Comprar es ganar Gobierno Entre Ríos Disfrutá de la mejor cartelera Lunes Dos por uno en entradas Martes y miércoles Precios rebajados ¿Y vos? ¿Todavía? ¿No veniste al cine? Instituto Médico Imon Cuenta con un gran equipo interdisciplinario Integrado por odontólogos Cardiólogos Psicólogos y nutricionistas Médicos clínicos Ginecólogos Gastroenterólogos Y pediatras Instituto Médico Imon 3 de febrero 975 Teléfono 343 621 97 43 Un lugar donde hay de todo Magalí, Paraná Es bazar, librería, juguetería En 25 de mayo 178 Recibimos todos los medios de pago Tarjetas de crédito bancarizadas Tres cuotas sin interés ¿Y vos? ¿Ya registraste tu marca? Hacé la tuya mimarca.com.ar ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná Existe una cirugía 100% láser Sin bisturí Con la mayor precisión Centro de ojos Doctor Lódolo Consultas Al 431 7022 Fin de semana largo Fin de semana de TN en Paraná El turismo nacional Continúa recorriendo el país Y llega al Club de Volantes Entre Riano 7, 8 y 9 de abril Anticipadas en Entradas.yokiero.com.ar Corralón El Federal Materiales para construir Ladrillo, hierro y aberturas Arena y canto rodado Transporte propio Entregas en el día Atención personalizada Pedidos por WhatsApp Al 343 472 42 76 Corralón El Federal Las Pareras 1453 Entre Don Bosco y Almirante Brown Doctora Griselda Ramírez de Carbó Abogada Jubilaciones Pensiones nacionales o provinciales Sucesiones Y trámites laborales o de familia Doctora Griselda Ramírez de Carbó Tucumán 664 官 Música 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 En Nuevo Rumbo vas a encontrar precio y calidad. Tenemos todo para cada estación del año. Ropa de moda para los más grandecitos y todo para el cole. Perú, 18. En rutas entrerrianas conducí con responsabilidad. Si vas a hacer un sobrepaso, presta atención. Controla la velocidad y la distancia. En un segundo de distracción, una maniobra indebida puede ocasionar un siniestro. El 90% de las muertes son por errores humanos. Adelantamientos indebidos, despistes y vuelcos por exceso de velocidad. Mantén la distancia segura. Respetá la velocidad. Gobierno de Entre Ríos. Ya está todo listo, todo preparado para recibir mucha gente en Paraná. Y también para recibir a los chicos y a los grandes que quieran venir a disfrutar de la Expo Infantil en la Sala Mayo. Sí, a partir de mañana al mediodía, desde las 12 y hasta las 20, un montón de espectáculos y actividades, juegos, personajes y shows a cada hora. Por ejemplo, mañana viernes a la 1 de la tarde ya comienza La Granja, está de fiesta con todos los personajes que ustedes conocen. Un rato más tarde, a las 4 de la Sala Mayo, también Cuentos del Bosque. Y para cerrar la primera jornada, a las 18.30, el gran show de Power Patrol, la patrulla canina. Acuérdate que con tu entrada participás de todas las actividades. Hoy es el último día para adquirir tu entrada anticipada. Y lo podés hacer a través de Ticketway.com.ar Hola, mi nombre es Ryder. Y junto con la patrulla de cachorros, vamos a estar en la Expo Infantil. El 7, 8 y 9 de abril, en la Sala Mayo de Paraná. Los esperamos. Las entradas las podés conseguir en Ticketway. En Multistock recibimos este respirador para partículas volátiles, para usar en pulidos, pinturas de obras, albañilería, aserraderos. Es buenísimo y muy útil. Y lo tiene Multistock Seguridad Industrial. Multistock, distribuidora mayorista y minorista de elementos de seguridad industrial para todo Entre Ríos. Nos ofrecemos calzado, indumentaria y guantes de seguridad, protección craneana, facial, ocular, respiratoria, auditiva y en altura. Además, carteles, conos y lingas, entre otros elementos. Multistock Seguridad Industrial. Almafuerte 845, a pasitos de Ayacucho. Ahora es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo para lo que necesites. Mirá. En Banco Entre Ríos, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como Beto, que por fin puso el cartel de sus sueños. Brillante, Beto. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Qué buen cartel, qué discreto el cartel de Beto. Bueno, vamos a la carnicería, pasemos por el establo, aprovechemos las ofertas y promociones de los combos. Por ejemplo, hoy, Combo 4, 8 unidades de hamburguesas, blend, tapa de asado y roast beef. Y 8 unidades de pan burger premium, 2.169 pesos con 90. Pero eso no es todo. Acordate que tenés descuentos hoy. Reintegros en realidad con la aplicación de... 1.070 ríos. Milanesas de carne, 1.689 con 90. Milanesas de pollo, 1.219 con 90. Milanesas de cerdo, 1.199 con 90. Patinesas, 1.489 con 90. Lo pediste, lo mandan a tu casa, lo pasás a buscar por el establo. Descubrí el establo, nuevo local en Colores, San Luis. Carnes de primera calidad, pinoteca propia y todos los días una gran variedad de platos elaborados por Sebastián Rodríguez Vivanco. Vení a conocer el establo. Una novedosa propuesta en Paraná, en la esquina de Colores, San Luis. Bueno, hoy pueden venir de mañana y de tarde, en horario de comercio. Mañana viernes, usted dice que estará abierto. Rixi mañana va a estar abierto por cualquier cosa que usted necesite. Con un poco más de tiempo puede venir, elegir, por ejemplo, la gran liquidación de productos de jardín que tiene también el sábado, Rixi Paraná. Rixi Paraná Rixi Paraná, Alma Fuerte 780, Casi Artigas. Muy bien, nos vamos, Selena, a disfrutar del río, la costa. Del día, de todo lo que tenemos en Paraná. Bueno, antes agradecemos hoy a Lepatri por este pantalón en color beige. También esta camisa hermosa con detalles bordados. Esto lo pueden encontrar en Pascual Palma 10 en Paraná y en Otos Agenmula 938 en Crespo. Yo le agradezco a Mileto Calzados. En Mileto podés llevar tu calzado en tu cuenta personal en 5 cuotas y pagar la primera recién en julio. Aproveché todo en Calzados para vos y tu familia. En Mileto Calzados, San Martín 721. El pantalón de gabardina en color... Está muy guay. Camel. ¿Qué sería esto? Hoy vinimos a tono. Y la camisa al tono también viene otoñal. Es de Legacy San Martín 830 en Paraná, que ya está recibiendo todo lo nuevo para empezar a renovar el guardarropas. Exacto. Nos vamos con la promesa de volver mañana, señoras y señores. Sí, sí, aunque todo el mundo mañana esté en su casa descansando o haciendo las siete iglesias o dedicándose a recibir visitas. Así que nosotros vamos a estar aquí para informarlos porque siguen pasando cosas y todas pasan por la programación de Canal 11. Así que nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Mañana. Aquí los esperamos a las 9. Nunca es tarde.